¡Suscríbete al canal! Sin amortiguador... Luis sin frenos y yo sin amortiguador. Nada, me dan los pedales en el suelo, tío. ¿Sabes? Me da un miedo esto... En vez del pedal en el suelo y me pegue... La hostia madre... Madre mía, vaya entrada más... anglosajona... Apectosa, ¿eh? Míralo, si no... pierde la bici velocidad. ¿Eh? Que me pierde la bici velocidad. Claro, no recupera... El amortiguador trasero. Rama. Sin amortiguador que voy, chavales. Trasero. ¡Eh! Espérate, espérate, espérate. Espérate. Esto lo hacen, ¿sabes? Para que... Para que no... No les quites el con. ¿Sabes? Esto lo hacen para que no les quites el con. Mira, un drop. Ahí está. Mira, espera, mira. Drop de ahí, y hay otro drop. Le vas metiendo hasta... Hasta bajadita. Y este también, lo estuve viendo. Cuando yo le da. Pero bueno, esto más que drop. Wow. Que maravilla. Nada. Vamos en plan relax. Uno sin freno, y el otro si no ha muerto. Espérate, espérate, espérate. A lo mejor las... Las ponen... Porque van a limpiar o algo. ¿Qué va? Si esto es porque el que tiene el con, no quieres que se lo quites. ¿Sabes? Si estás todo estudiado. ¡Wopa! Vamos ahí. Los Endurator Hardbar. Ahí va, ahí va, ahí va. Madre mía. He fallado aquí. Sin ha muerto. ¿Qué esperas? ¡Joder! Sin ha muerto y sin zapatillas. ¿Qué esperas? Pero bueno. Las pumas estas son buenísimas. ¿Eh? ¡Ah! Se me ha clavado la rueda ahí, tío. Claro, es que... Es que no va bien. Bueno, no va bien, no. No, bien. Bueno. Vale. ¡Guay, chaval! Levantad la bici y ladeadla en el aire. Qué guapo sería. Nada, me rozan los pedales. ¡Guay! 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 ¡Espera, espera, Luis, para! Porque ya que bajo tranquilo, tío Sabes lo que te digo Que lo limpio Vale, está perfecto Este drop Es la puta caña No Que va con la muerte así no puedo No, pero ya lo limpio para la próxima, ¿sabes? Es que está guapísimo, tío, el drop Es que está guapísimo A ver Ahora verá por aquí Esta piedra es la única que no me gusta Pero bueno Woof Ya está la tierra de la E Lo mismo que tú he hecho Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a poner las gafas protectoras. Espera, espérate, espérate que pase. Se están secas. Se ha partido porque esto está más seco que lo ha mojado. El hijo de puta que ha ido poniendo ramas arriba. Mira, mira aquel árbol de allí. El hijo de puta que ha ido poniendo ramas arriba. Se ve que no le gustan las gafas. Este árbol seguro que no lo va a quitar. No, este árbol no lo va a poner en medio el camino. Sí. Hay que ser hijo de puta. Es que no lo va a limpiar. Poder el sendero con ramas sí, pero limpiarlo no. Me cago en tu puta calavera, hijo de puta. Si eso lo hace para que no le quitemos el con. ¿Sabes? Sí. Si. El del cono de aquí, David. Ya te lo digo yo. En cierre no la partimos. ¿Cuál? Esta. ¿Esta? Espérate, espérate, espérate primero. Vamos a quitándole poco a poco. A ver que engancharla ahí. Es apartado por lo menos. Ahí o para arriba. Ahí para arriba. Espérate, espérate. Espérate. Tírale para arriba eso. Tírale. Ahí está. Lo que pasa es que... Dios. Dios. Bueno. Ya está limpia. Ya está limpia. ¿Me lo habéis dejado? Sí. Luego que hay una leja que nos ha costado las ramas arriba. Y que se limpie también un poco. Me da vueltos muertos. ¿Se te ha parado la cámara? Sí. ¡Ah! Venga. Ya. Venga. Vamos a continuar. Que va, tío. No salta ni la bici, ¿sabes? Madre mía, chaval. Estaba a punto de comerme el árbol ese. ¿Eh? ¿Qué? Puede ser. La que hemos mirado. No. 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 Pero aún así, no llevando frenos, yo creo que llevas mejores frenos que yo. Ahí va mi freno, pero menos mal. No. Esto es un sendón, tío. A lo mejor los troncos esos son para hacer saltos. Todos los troncos esos que hay cortados. A lo mejor es para hacer saltos. No. 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 Para, 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 para. Una puta rama. Ay. Eh. Vamos. 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 Vale. 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 Otro. Otro acá. Otro árbol. Bueno. Este, por lo menos. cócu diciendo. Este va a estar más verde Vale, Luis, ya no te molestes más Yo creo que vale Para pasar y eso vale Este árbol se va a ir secando poco a poco No te molestes, no te molestes 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 Si me lo hubieran quitado, estaría mucho peor Joder, tío Puto pedal No te molestes, no te molestes Qué guapa, tío Ahí, déjala correr Ahí, levántate Perfecto No te molestes, no te molestes No te molestes No te molestes A lo mejor es que van a hacer ahí un cortafuegos ¿Sabes? ¿Sabes, Luis? Que a lo mejor van a hacer ahí un cortafuegos Vamos? Vamos ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ¿Nos has visto? No...sería un lagartijo o algo No, 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 no. Bueno, la bici pegando trompicones, tío, atrás. La bici pegando trompicones, tío, atrás. Tío, atrás. La bici pegando trompicones, tío, atrás. La bici pegando trompicones. La bici pegando trompicones. Bien. Bien. Pasa bien, Luis. Sí, cuando quieras. Bien. 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 Buenísimo. Bien. Perfecto. 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 Bien. 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 No pasa el metro ya por aquí, ahora, ¿no? ¡Guau, chaval! Se arranca la piedra. Un trozo de piedra. Es que no llevo, tío. No llevo más muertos. Vale. Cuidado, hay dos arbolitos aquí que hay que pasar por el medio. ¡Guau, chaval! ¡Ey! Cuidado el pie. El pie y la mano. Sí. Me ha rozado una piedra en el pie, tío, y me ha hecho polvo. ¡Ah! ¡Qué flow, tío! ¡Qué flow más bueno! ¡Guau, chaval! De la que está el libro ahí. ¡Guau! 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 Vamos a darle un vistazo a ver si quieres verlo. ¡Guau! 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 ¡Guau!